Donde mi canto pasó. Muchas gracias, muy buenas noches. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza, heredó su vocación de mi dios Tupac y recorre los caminos de mi azul patria. En el sonoro cordaje del baracá, en su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte harapajú, como una mano la briega surcos reclama. Para sembrar en los seres el mora y el juz, donde exista incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte harapajú. Como una mano la briega surcos reclama, para sembrar en los seres el mora y el juz. Donde exista incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. A nadie dice señor, si nos va con la verdad. Gracias.